La verdad es que fue una experiencia única, me encantó, fue muy exigente y sobre todo estar con personas tan profesionales como mis maestros, la verdad es que me encantó y a todas las personas que puedan los invito a practicar este deporte, porque la verdad es una experiencia única. Y la lucha libre peruana está presente con gladiadores y gracias a ellos, fue un sueño que siempre lo he querido. Bueno, la verdad el entrenamiento me pareció muy bueno, me ha gustado, me parece una gran experiencia y espero poder seguirlo acá más seguido. Escucha, monstruo, volver después de tanto tiempo se siente toda la adrenalina y emocionado porque la lucha libre es fantástica, es increíble y te da una energía que nunca la sientes en la vieta y a darle con todo. No, el entrenamiento me ha parecido muy bueno, ha sido muy básico, pero estos ejercicios básicos son muy importantes para seguir adelante en este deporte. Me parece demasiado genial, me parece demasiado esfuerzo, disciplina circunstancia, se ve que es una disciplina realmente respetable, sobre todo dentro de todas las disciplinas que he probado, me parece muy bien. Entrenar en el darse a Karina, si eres fanático de la lucha libre, no te puede esperar esta oportunidad porque en verdad te quedas enamorado del entrenamiento, no importa si tienes experiencia o además de cualquier deporte, si haces lo que más te gusta, lo vale la pena cada minuto. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.